Un, dos, tres, va Cuántas críticas tiene la gente con los demás Podría estar mejor, ocuparse de sus mambos Todos pudiéramos mirar para adentro un poco más La ciudad seguro que estaría en silencio Viva la alegría de vivir y tomar vino Basta de castigar a los truyes Uno mismo, mismo, mismo Viva la alegría de vivir y compartirlo Basta de castigar a los truyes Uno mismo Y perdí la inocencia en una noche de verano No fue por la junta ni las roces de la ciudad Te lo puedo asegurar Que desde que te fuiste Fue por falta de amor y miedo a la soledad Viva la alegría de vivir y tomar vino Vino, 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 vino Basta de castigar a los truyes Uno mismo, 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 mismo Viva la alegría de vivir y compartirlo Basta de castigar al otro y a uno mismo Un poco más de amor Un poco más de amor